¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Hoy os traigo un poquito de Gravity Y me siento aquí en un asiento que había aquí puesto Pues lo dicho, me parecía jugar un poquito de Gravity hoy A ver qué tal se nos da, espero conseguir muchos primeros puestos Uno, dos, por lo menos ¿Listos? Yo estoy preparadísima Pues vamos al lío Bueno, listos porque esto empieza Caramelitos, no sé por dónde he caído Madre mía, madre mía que lo voy a hacer bien y todo No, 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 ni de coña A ver, por aquí ¿Qué tampoco? ¿Dónde me tiro? Por aquí, tío, claro Bueno, pues tampoco ni tan claro, eh ¡Ojo! Sí, 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 sí Vale, vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien No preguntáis cómo, pero lo he hecho bien No sé si ha pasado alguien más, creo que sí Al menos uno debió de pasar, venga, cárgate rápido, por favor, eh Notas musicales, bastante bien Bastante bien, bastante bien Seguimos, seguimos, seguimos Perfecto, y el portal al otro lado, como siempre, para perderla con este hombre ¿Sabes? Porque yo tengo ese problema Desde que empecé a jugar en este juego Que cuando hago bien la caída, siempre caigo en el lado malo En el agua, mala Aquí hay un agujero al que me voy a tirar directamente No sé si es por aquí o no Esto nos... Ostras, que por un momento pensé Os juro que pensé que era lana Y dije, me estampo Me estampo muy fuertemente Pero no Bueno, he caído bastante lejos de portar otra vez Coches, esto me lo conozco Mira, hay alguien ahí, eh ¿No? Juraría haber visto a alguien ahí Igual Es mi seto sentido que me está fallando Y no había nadie Y veo cosas donde no las hay Mobs Ay, Dios Ay, Dios, este mapa Ay, Dios, este mapa ¿Por qué me lo pones de último? Lo iba haciendo súper bien Y ya me ponen este mapa Y ya a la mierda ¡A la mierda! ¡A la mierda me voy! Dios, que no se puede ser tan mala En el único bloque que hay ahí en el centro Dios, que me cago en todo lo que se menea, tío Vamos a ver Por favor, eh Ahora, leñe ya ¡No! ¡Uy! Madre del amor hermoso Que iba directita Directita, directita A la lava Vamos, que puedo ganar esta primera ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¡Sí, sí! ¡Sí! Vamos a por otro Porque cuando empezamos con victoria Es que la cosa se pone interesantísima Vale, nuevos mapas Lab, asteroide, infierno, drain, virrim Vamos a ver Este lo hicimos antes Me voy a tirar por ese agujerillo Por lo menos Yo creo que sí Por ejemplo ¡Nada, la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Alerda! ¡Lurdo! Pero ahora voy bien No, voy bien Ni de coña ¿Por qué no corres, muñeco? O sea, le doy al control Y no avancin ¡No avancin, Payán! Vaya mierda Venga, vamos a por este Porque este como que está más cerca, ¿no? Da la sensation Es todo agua, además Mira, es que No sé por qué no vine primero ya por este Ya tengo gente aquí Que me ha sido la competencia Ya no voy a quedar primera Bueno, vamos a seguir intentándolo Porque a lo mejor se estampan En este mapa, por ejemplo Yo sé mucho de estamparme Con los cristalicos estos Pero no se estampan, compañeros Es más, hay un montón de gente delante Aparte de estos tres que han entrado Creo que hay alguien más Todavía más avanzado Infierno Vale, este es fácil Ahora me... Por hablar, ¿sabes? Ahora me estamparé por hablar Y siempre me tiro por el lado estrecho Y cuando tengo que caer Es por el lado ancho Siempre hago la misma mierda Siempre, ¿eh? Tengo la manía de decir No, voy por el lado más pequeñito ¿Qué debe de ser? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, a ver Centrémonos porque Creo que voy a tirar por aquí Vale, vale Y me he tirado bien, ¿eh? Vale, y por tal por aquí Oye, que creo que aquí Puedo haber recortado bastante Las diferencias Tengo a alguien pegado Muy pegado al culo Vaya, tío Y me he tirado mal Me tengo que tirar por este lado Claro Bueno, y este creo que era el último Ya está Ya no quedo primera Por haberme tirado mal en este Sin mirar cuál era Por cagarla en el anterior Sin fijarme bien Madre mía Qué cagada, compañeros Vámonos Ostras, que se me da uno ¿Queda uno más? Maybe ¿Puede quedar uno más? ¡He ganado! ¿Cómo te quedas? Con lo mal que lo he hecho En algún mapa Madre mía Hoy es mi día, chicos Hoy Definitivamente Definitivamente Hoy es mi día Por favor Vamos a seguir Por favor, Sarita Vale Hay un edificio Y el resto de mapas Son bastante fáciles Bueno, no son de los fáciles del todo Pero son como los segundos En dificultad Y el primero es de los rojos O sea que es complicado Además lo odio Porque hay cristales Hay hielos Estos que siempre se me atraviesan A mí Madre mía Vamos a empezar sufriendo, eh, chicos Si le hacemos todo a la primera Sería la clave Pero aquí ya me voy a comer un cristal Que no voy a... Ah, no Ojo, ojo Que lo he hecho... Vaya, tío ¿Por qué ponen tanta agua ahí, tío? Que siempre me engancho Me engancho con el agua A ver, ojo Vaya He escuchado a alguien hacerse pupis ¡Pupitrás! A ver ahora A ver ahora A ver ahora Ahora sí Perfecto Vaya Este tío que tiene como la cabeza de lava Va muy pegado a mi culo Y se ve que a él le cargan antes los mapas ¿Este es el difícil? No, ¿no? Ojo Este es bastante fácil, por cierto A él le cargan O le cargan mucho antes los mapas O Tiene que ser Porque cada vez tiene más distancia conmigo en los portales Entró En el primero Entró pegado a mí Y en el segundo ya Cuando yo me lancé ya no lo vi Vale, no me he estampado Cosa buena En la caída No sé si sigue por delante Porque si os fijáis ahora mismo ya ni lo veo Lo vi entrar en el portal Y ahora ya ni siquiera eso Así que a ver si hacemos este bien Este es el... Vaya, qué cagada, Sara De verdad Qué ciega estoy a veces Os juro que ni he visto Ese bloque Vale, el portal está por aquí Vamos Ahora Es que veis No lo veo Y se lo he fallado dos veces No sé si es tío Va por delante Ya ha acabado Ha muerto O qué ha pasado He ganado Y ya está tío Y quién es el hondra Pero por favor Como puedo tener tantísima suerte hoy Ese tío se ha debido de estampar En este o en el anterior Porque yo aquí me estampé una vez Cierto es Entonces no sé dónde ha quedado O sea, le perdí la pista Pero me da igual ¿Sabéis lo que os digo? He ganado otra vez Madre mía Tío, madre mía Qué día Vale, chicos Aquí seguimos Vamos a seguir con la racha Por favor, os lo pido Vamos a seguir con la racha Vamos a conseguir otra victoria más Hay que pensar en positivo Siempre positivo Nunca negativo Vamos a ver qué nos toca Biomed Wonderland Pac-Man Pac-Man no, tío Pac-Man no ¿Por qué Pac-Man? ¿Por qué Pac-Man? Yo no he votado esto, tío ¿Por qué la gente vota cosas raras? Pac-Man Dice Joder, macho A ver esto Si se me da bien A ver esto A ver esto A ver esto A ver esto Madre mía Y he quedado cerca del portal Si es que cuando tengo el día Lo tengo y ya está Se acaba ya Ahora tardaré dos horas en carga Él se habrá tirado Míralo Vale, este lo hice antes Y lo hice bien a la segunda Así que vamos a hacerlo bien A la primera hora Podrías haberte estampado Y tal, sabes Me hubieras hecho un favor muy grande Para construir Una victoria Vamos Vamos Creo que voy primera Porque este tío Se ha enganchado un poquito En el agüita Ah no Pues aquí hay un cerdo Digo un oso Un cerdo iba a decir Madre mía Madre mía Vamos a intentar caer ahora Por la parte ancha Vale, vale, vale Hemos caído por la parte ancha Pero no tan cerca del portal Como deberíamos haber caído O sea Tenemos que ver la flecha Y la flecha justo de frente Y ahí está el portal Tanto tiempo cayéndome aquí Y aún no lo conozco ¿Sabes? Ojo que esto es agua Y aquello era lana Y casi la lioparda ¿Eh? Casi la lioparda Pero lo he hecho bastante bien Me queda solo un mapa Y ya está Pac-Man Sí Ostras Pac-Man Pac-Man Como yo te odio Como ¡Oh! Ojo chicos Ojo chicos Que lo... Madre mía tío Estamos Estamos muy a tope hoy ¿No? Es que A ver Vamos a hacer Una más ¿Vale? Y si hacemos La última Con victoria Entonces ahí ya Si la última Es la victoria Ya me tengo que bajar del mundo O algo ¿Sabes? Porque ya es Demasiado Va a ser demasiado Vamos allá Aquí estamos El último El último El último mapa Voy a decir no La última serie de mapas Que íbamos a hacer A ver si conseguimos la victoria El primero es Meteor No me digas que es Meteor Bueno esto tampoco era muy complicado Luego Cars Que es bastante fácil Royal Royal no me acuerdo cuál es Asteroids que me cuesta Y Dipsy Tampoco sé cuál es No sé si será nuevo el Dipsy Por favor sácame las letras Que no veo Ojo que me estampo Y me como un cristalito Portal por aquí Vale Este es bastante fácil Porque es bastante recto Vamos a ver si Es que tampoco los quiero Muy fáciles Porque cuanto más fáciles sean Más posibilidades tiene la gente De llegar antes que Por el tema de que me tardan cargar Como os digo siempre Y a los demás no Bueno si que les tardarán cargar Pero quizás no tanto como a mí Porque no lo entiendo Por favor O sea No tío No tío Esto ya me acuerdo por dónde es Y es por aquí Por aquí arriba Esto es por aquí ¡Rápido! No Ya ha llegado alguien Ya va a ganar alguien Porque ha llegado antes que yo ¿Sabes? Es que no llego ahí tío Y yo creo que la gente Mira la gente se tira por el centro Vale vale Vamos a probar esta estrategia Que está haciendo esta gente Ni de coña macho Ni de coña O si Si me giro aquí rápido ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo voy a hacerlo por la esquina Por donde lo hago siempre Aquí ya me giro Mira aquí ya está Ya está Ya va a ganar alguien Pero me la pica un pollo Porque a ti te adelanto Vamos Voy a quedar segunda Seguramente Ojo que aquí la gente Se está estampando Ojo que aún ha llegado Nadia Vale Bueno pues no ha podido ser El primer puesto Por lo visto No ha podido ser Pero va a ser un segundo Que Oye Quedar en podio Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Un segundo puesto Para terminar Me da rabia Bueno me queda uno Espérate Espérate Sara Que vas hablando demasiado rápido Hija Que con la misma Te adelanta esta Chica de aquí Bastante probable Porque Mira No si no ha pasado ¿Habéis visto pasar Alguien por el portal? Aquí hay muchos portales Bueno ha quedado tercera Es peor que un segundo puesto Obviamente Bastante peor que un segundo puesto Un tercer puesto Todo el mundo lo sabe Que el tercero está por detrás Del segundo Pero oye He quedado Creo que han sido En cinco rondas Primera Y en la última tercera O sea que tampoco O sea Esto de que la última Es la única que vale Tampoco A ver Que es un sistema Que ha inventado uno Que siempre perdía ¿Sabes? O sea que tampoco La última no es la que vale Vale En el cúmulo Hacemos una media Y he quedado primera ¿Sabes? Porque Primero, primero, primero Tercero El tercero ¿Quién se acuerda del tercer puesto Con el último partido? Nadie ¿Verdad? Pues nada chicos Por aquí lo dejamos Dadle muchos likes al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos pronto Que espero que sí Hasta luego Adiós